La virtud del curso es que ustedes puedan realmente evaluar todos los sistemas de gestión de calidad. También, por supuesto, ustedes deben reflexionar sobre la Carta Iberoamericana de Calidad de Gestión Pública que el Perú ha realmente aprobado en su materia, y es por ello que este es un tema en el cual se busca también sensibilizar y entrenar a los participantes para que conozcan los mejores servicios para su organización y ofrecer a los ciudadanos. Ustedes, desde los puestos en los cuales se encuentren en sus entidades públicas, ya sea en el área administrativa, en el área operativa y más, ustedes tienen que saber que el ciudadano es el centro de nuestra calidad. Y, por supuesto, la calidad significa satisfacer sus necesidades. Bueno, ¿con qué palabras asociamos la calidad? Esto ustedes en el chat pueden de repente especificar qué es lo que realmente se refiere con la materia de calidad. Y aquí tenemos que saber que la calidad, por supuesto, está asociado con el cumplimiento de diversos requisitos. Y, bueno, ante ello, nosotros vamos a ver los antecedentes. La gestión pública realmente es una gestión especial porque, por supuesto, se trabaja con entidades, pero realmente la principal labor es el centro hacia el ciudadano. Mientras que en las empresas el centro son los clientes. Pero antes que ello, realmente hay diversos antecedentes de la modernización y calidad que se tiene que conocer. Bien, para comentarles que de manera nacional tenemos una política de modernización de la gestión pública. Bien, para lo cual tiene cinco pilares que buscan justamente modernizar y, sobre todo, mejorar la calidad de los servicios públicos. Bien, para ello tenemos específicamente en el tercer pilar de esta política la política de modernización. Esa política que realmente se está mostrando actualmente, la metodología y lineamientos para implementar la gestión por procesos. Luego también tenemos otro manual que es otra herramienta que ustedes también pueden utilizar, que es el manual para mejorar la atención a la ciudadanía en entidades públicas. Y luego ya tenemos planes para mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía. Bien, este recuadro que está a la izquierda, estos cuatro, es el marco nacional. Pero, por supuesto, que tenemos también el marco internacional, que son las normas de las famosas ISOs, que seguramente se los conocen muy bien. Y luego tenemos otro modelo de excelencia nacionales e internacionales. Bien, el del Perú, por ejemplo, tenemos el nacional a la calidad, donde anualmente se premia a las entidades que ofrecen los mejores servicios. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores tiene un excelente servicio hacia el turista. Entonces, ahí se le da su premio, bajo ciertos estándares. Y luego tenemos otros modelos de excelencias internacionales, que ya lo vamos a ver. Bien, entonces, sobre este marco realmente estamos trabajando en la manera de gestión pública. Y quiero comentarles que la modernización, con lo que tiene que ver con la realidad, viene siendo trabajada en muchos países bien. La gestión pública peruana es un tema que se trata desde Estados Unidos, desde Inglaterra principalmente. Y queremos comentarles, por ejemplo, en este mapa múndico, ustedes ven que Inglaterra ofrece estrategias de servicios compartidos para el gobierno. Canadá tiene una red de multiservicios. Bien, tenemos, por ejemplo, Colombia, que Colombia, muy similar al ámbito peruano, tiene también un modelo de gestión pública eficiente. Chile tiene una red de multiservicios con más de 2.500 servicios públicos a nivel nacional. Bien, luego hay que comentarles también, por ejemplo, Brasil, que tiene centros de atención al ciudadano. En Holanda tenemos, pues, un programa de reducción de las barreras administrativas. Bien, para agilizar los trámites. Y, bueno, otros países como, por ejemplo, en Corea del Norte, Corea del Sur, hay, por supuesto, más de 3.000 tipos de servicios virtualizados para el ciudadano. Y en Australia, o bueno, Nueva Zelanda, una provisión de pagos, servicios, en función de los eventos, de la vida de los ciudadanos y más. Bien, entonces vemos modelos internacionales que han ido implementando para ofrecerle el mejor servicio hacia el ciudadano. Bueno, la nueva estrategia es algo en el cual nosotros tenemos que centrarnos, ¿bien? La calidad del servicio público es algo en el cual en nuestras instituciones lo vamos a mejorar si nosotros mejoramos nuestros procesos internos, ¿bien? Pero siempre tienen que estar enfocados en el ciudadano, lo cual, pues, los países deben comprender esa demanda de la ciudadanía. Ya sea, pues, en temas de salud, en temas de educación, de empleo, en temas de seguridad ciudadana y más. Satisfacer esas necesidades y, sobre todo, internamente tenemos que establecer diversas estrategias, ¿no? Por ejemplo, sería buenísimo que las entidades públicas sean más horizontales, sean más flexibles de manera interna. Para, pues, realmente centrarnos y, sobre todo, brindar un servicio público más rápido, más inmediato, pues, hacia el ciudadano. ¿Bien? También tenemos que contar que la calidad está orientada hacia el sentido del Estado y no de las instituciones públicas. ¿Bien? Las instituciones públicas han sido creadas, pues, para mejorar el Estado peruano, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos que el Estado está siempre al servicio de los ciudadanos. ¿Bien? Y luego tenemos otros elementos comunes, como, por ejemplo, la incidencia del bienestar de la ciudadanía. Y, claro que sí, estos son puntos claves que se tienen que tratar. ¿Bien? Tenemos una nueva estrategia desde el año 2018, que los alumnos, que hubo realmente firmado y, sobre todo, ha creado una política de modernización de la gestión pública, donde identifica, realmente, el valor público. ¿Bien? ¿Qué significa valor público? Valor público es este plus que estamos entregándose hacia nuestros ciudadanos. En pocas palabras, es lo que recibe con lo que espera recibir. Por ejemplo, desde... ...de drones, por ejemplo, y más. ¿Bien? Entonces, estos son los puntos que debemos de enfocarnos en esta materia. ¿Bien? Muy bien. El valor público es esa determinación y busca identificar la razón de ser de la entidad en función de la necesidad y expectativa de las personas. ¿Bien? Es ese diferencial, ese delta. O sea, ese delta es el valor público. Lo que recibe, menos lo que espera. ¿Bien? Si lo que recibe es más a lo que espera, entonces estamos creando valor público. Si lo que recibe es igual a lo que espera, no hay valor público. Y si lo que recibe es menos a lo que espera, más bien estamos destruyendo nuestros servicios. Estamos ofreciendo malos servicios públicos. ¿Bien? Muy bien. El marco normativo. Ustedes tienen que conocer que hay una norma técnica de gestión de la calidad de los servicios públicos. Este es la 004-2021. ¿Bien? Esta norma técnica en concreto, lo que busca, claro que sí, es buscar que las entidades públicas implementen sistemas de gestión de la calidad. Luego tenemos otro marco, como la que es la de la organización de la gestión del Estado, la ley orgánica del Poder Ejecutivo. También tenemos, por supuesto, el decreto supremo del reglamento del sistema administrativo de la modernización de la gestión pública y más. ¿Bien? Así mismo, también tenemos, ojo, un decreto supremo, la 004, que es la famosa política nacional de modernización de la gestión pública, que es la que le estoy hablando. Y tenemos un decreto en especial. Este decreto 1447 tienen que apuntarlo ustedes, porque son las medidas para fortalecer e implementar servicios íntegrados y servicios y espacios compartidos y su reglamento. ¿Bien? Bueno, aparte de esto, también hay otras normas técnicas, hay directivas para implementar el sistema de gestión de la calidad. Pero principalmente tienen que apuntar estas. Recomiendo que estas las googleen, las busquen, las lean, porque va a ser, pues, una herramienta, una guía para que ustedes lo implementen de mejor manera. Bueno, sobre la ley marco de modernización del Estado. ¿Bien? Aquí tenemos que comentarles que la ley marco de modernización del Estado es la que impulsa, sobre todo, la materia de calidad. ¿Bien? Bueno, lo que busca es velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios. Todo lo que se haga de manera interna de las entidades públicas, ya sea mejorar el talento humano, mejorar los procesos, mejorar el presupuesto, el planeamiento, los sistemas y más, va a estar orientado a la creación de servicios públicos. ¿Bien? Y esta ley, este sistema de modernización, simplifica administrativamente, promueve la calidad de las competencias, ¿no? Y también el gobierno abierto, la coordinación interinstitucional, la racionalidad, organización y más. ¿Bien? Todo hacia la obtención de resultados. Entonces, esto es lo que está centrado, esta ley marco de modernización de la gestión del Estado. ¿Bien? Ténganlo en cuenta siempre, nunca se olviden, por favor, la ley 27658. ¿Bien? Bueno, con eso nosotros hay que comentarles que esta ley marco en concreto ayuda a, sobre todo, promueve la calidad en las entidades públicas. ¿Bien? Y bueno, vamos a ver ahora una política, ¿bien? No la política de modernización, que es una política sumamente importante, sino la política general de gobierno 2021-2026. Nos encontramos en ese rango, ¿bien? Bueno, esta política general de gobierno, se puede decir que es, se puede decir que son las directrices, ¿no? Para que el Perú trabaje, ¿bien? Y tiene 10 ejes en concreto, ¿bien? En el eje 5 habla sobre descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. Entonces, dentro de este eje 5, sobre todo lo que es fortalecimiento, ahí habla más de la calidad pública, ¿bien? Por ejemplo, uno de los puntos especiales es determinar acciones para fortalecer el ordenamiento territorial, fortalecer la descentralización e institucionalizar la articulación territorial con las políticas nacionales y mecanismos, y fortalecer los sistemas de la administración pública. ¿Bien? Entonces, ahí realmente nos estamos centrando. Muy bien. Vamos a ver ahora el marco conceptual en lo que se refiere o trata la materia de calidad, ¿bien? Sobre el marco conceptual, en primer lugar tenemos que saber qué es calidad, ¿no? Pero sobre todo vamos a hablar de la calidad de servicios, porque una entidad pública realmente, por más productos que hagan, como si fuera, por ejemplo, una obra o un proyecto de inversión que sí es tangible como producto, finalmente lo que se ofrece es servicios, ¿no? Por eso, calidad de servicios, calidad de servicios es en concreto una... Es la medida en que los servicios brindados por el Estado responden a las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? ¿Bien? Qué bonito este concepto que realmente explica todo, ¿no? Medida en que los servicios brindados por el Estado responden a las necesidades y expectativas de las personas, ¿bien? Por ejemplo, servicio educativo de calidad, ¿no? Dentro del servicio educativo, que es el resultado, tenemos muchos temas que realmente se trata en sí, ¿no? Miren que se habla sobre contrataciones docentes y más. Otro servicio, por ejemplo, nuevo brevete electrónico, ¿no? El brevete siempre ha sido físico, pero este nuevo servicio que seguramente el Turing va a ofrecer, o ya está ofreciendo, es brevete electrónico. Entonces, internamente, el Turing tiene que mejorar sus procesos internos, sus recursos para poder ofrecer este producto, ¿bien? Entonces, estamos atendiendo, pues, las nuevas necesidades, porque las personas hoy en día, con la tecnología, el uso de internet y más, requieren, pues, un brevete electrónico, les es más fácil, ¿no? Entonces, eso se refiere a calidad de los servicios. Bueno, valor público. ¿Qué concepto se refiere a valor público? Algo ya les mencioné anteriormente, ¿no? Valor público es un cambio que acontece en las variables sociales, ¿bien? Ojo, en variables sociales. Nosotros no hablamos de un valor económico, sino un valor público, que significa un impacto en la sociedad, ¿no? Un impacto en la sociedad, ¿no? Bueno, esta realmente se crea, el valor público se crea cuando las intervenciones públicas, ¿no? Se adaptan a la forma de bienes o servicios y satisfacen la necesidad y expectativa de las personas, ¿no? Generando beneficios a la sociedad. Bien, por ejemplo, hablando de este mismo brevete electrónico, realmente estamos agilizando, que las personas tengan brevete, que sea un documento digital para la misma validez que un documento físico. Entonces, estamos favoreciendo, estamos creando valor, ¿no? Estamos realmente creando valor. Bueno, ustedes desde sus entidades públicas, ustedes queridos alumnos que están trabajando en entidades públicas o piensan trabajar en entidades públicas, tienen que conocer los procesos principales de su organización, ¿no? Por ejemplo, si ustedes trabajan en la SUNARP, que es registros públicos, el corazón de la SUNARP es justamente la licencia de los permisos y el tema de las partidas registrales, ¿bien? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay que conocer a las personas que están pidiendo registros. ¿Qué proceso desean mejorar? De repente es el propio registro. Entonces, ¿qué valor podemos generar? Entonces, siempre desde el cliente, desde el ciudadano, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Que falta mejorar y nosotros lo vamos a ir a mejorar. El valor público optimiza también la gestión interna por un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, ¿bien? Para satisfacer la necesidad y expectativa de la sociedad, ¿bien? Entonces, es un valor añadido, un valor adicional, un plus, ¿no? Un plus que realmente beneficia, pues, a las entidades. Bueno, el valor público, vamos a ver el otro concepto, el cual se refiere a servicios, ¿bien? Servicios. Bueno, un concepto que seguramente ustedes lo conocen muy bien, pero vamos a hablar servicios en el Estado, ¿ya? Se refiere tanto a los bienes como a los servicios brindados por las entidades públicas, ¿no? Derivado de los roles y funciones que brinda el Estado frente a la necesidad y expectativa de las personas, ¿no? En el Estado peruano tenemos 18, 19 sectores, ¿no? Salud, el interior, producción y otras 15 más, ¿no? Estos son por roles, ¿no? Por funciones. Y luego ya tenemos, pues, las de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, provincial, distrital, ¿no? Que es desde el punto de vista geográfico, ¿no? Entonces, queridos alumnos, los servicios se desglosan de esa manera, ¿bien? Bueno, por un lado tenemos los servicios prestacionales y los no prestacionales, ¿bien? Los servicios prestacionales en calidad, ¿no? Implican una provisión del gobierno hacia las personas, como por ejemplo los servicios de prestación de salud, educación, comunicación, limpieza, carreteras, aeropuertos, supervisiones o fiscalizaciones y más. Y luego ya están los no prestacionales, ¿no? Que toma bien un otorgamiento de derechos, como por ejemplo la función inspectora, reguladora, asuncionadora. ¿Qué significa? Que el Estado tiene un servicio, por ejemplo, de regular o inspeccionar el quehacer público, ¿no? O la sanción, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hace la Zona Fil, ¿no? Lo hace el propio Servir y más, ¿no? Entonces, tenemos dos servicios, ¿no? Los prestacionales y los no prestacionales, ¿bien? Ante ello, la persona, claro que sí, el que finalmente recibe los servicios de calidad. Conjunto de sujetos de derecho, ya sean naturales o jurídicas, que acceden a los servicios de las entidades, ¿bien? Tenemos que conocer aquí, queridos alumnos, que estas mismas, realmente, dependiendo de su complejidad y variedad, bien, hay que saber que cumplen con la diversidad de servicios que se brinden, ¿no? Entonces, cada persona viene siendo, pues, un segmento en especial, viene siendo, realmente, todo un tratamiento que se brinda y más, ¿bien? Bueno, con ello, realmente, nosotros tenemos, pues, todo para, ya, realmente, definir un sistema de gestión de calidad, ¿bien? Bien, queridos alumnos, ante ello, hay que conocer el otro elemento, el otro concepto que se habla en un sistema de gestión de la calidad, siguen siendo también las mismas personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una relación persona-natural con la entidad pública, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, el servicio de DNI o brevete, ¿no? En este recuadro rojo. Luego tenemos un servicio persona-jurídica o entidad pública. Por ejemplo, la UEFA, que es una entidad del Estado, supervisa el quehacer, ¿no?, de las entidades, ¿bien? Y luego ya tenemos servicio de entidad pública a entidad pública, ¿no? Por ejemplo, la corporación FONAFE, ¿no?, gestiona a E-Salud, Mago de la Nación y más, ¿no? Entonces, tenemos acá tres tipos de relaciones, ¿bien? Bueno, los conductores de la calidad, ¿bien? ¿Cuáles son esos conductores, esos drivers que realmente promueven la calidad en estas instituciones, ¿bien? Bueno, miren, muy interesante aquí que estos drivers, ¿no?, son unos atributos que tienen que ser medibles, ¿bien?, que tienen que ser medibles y que están presentes en los servicios para impactar de manera directa en la satisfacción, y necesidad inspectiva de las personas. Entonces, estos atributos, ¿quién mejor que nuestros ciudadanos que nos lo diga, ¿bien? Por ejemplo, un servicio de salud, ¿bien? A unos ciudadanos, de repente el servicio de salud solamente es propiamente la salud nomás, pero para otros de repente es, pues, laboratorio, farmacia, hospitalización, post-servicio de salud y más. Entonces, son esos atributos que el ciudadano está necesitando hoy en día, ¿bien? Bueno, la RINEC, otro ejemplo. La RINEC, claro que sí, muy aparte de la entrega del DNI, ¿no? Anteriormente tiene otros servicios, por ejemplo, el servicio de biometría, reconocimiento facial o biofacial. Entonces, agiliza, ¿no?, la emisión de documentos. Entonces, estos atributos tenemos que conocerlos e identificarlos, ¿bien? Para todo tipo de entidad, gobierno nacional, regional, provincial, distrital, de cualquier sector y más, ¿bien? Entonces, estos conductores de calidad son atributos, ojo, medibles. ¿Bien va? Son medibles. ¿Qué permiten los conductores de calidad, no? Tenemos que conocer y explicarles, pues, que un conductor de calidad, claro que sí, realmente, busca, permite realizar servicios de mejor desempeño, realiza reconocimiento de buenas prácticas, también, focaliza los esfuerzos de asistencia técnica, claro que sí, para la mejora de los servicios. Entonces, vemos la gran importancia que tienen los esfuerzos, y, sobre todo, los conductores de calidad, ¿bien? No solamente el producto, sino también la calidad de la atención. Y acá requerimos una serie de competencias blandas, ¿bien? El servidor público debe tener una competencia que se llama orientación al ciudadano, ¿bien? No debe centrarse en sus intereses, sino en orientarse al ciudadano, escucharlo, por supuesto, y otras habilidades, como también lo que es el compromiso social, ¿no? Esta habilidad de compromiso social se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Pero, por lo general, se espera de un servidor público acciones, actitudes al momento de brindar o entregar un servicio, actitudes. Importante esta palabra, ¿no? Ya decía Víctor Hopkins que la actitud, los conocimientos más habilidades por actitud nos dan las competencias. ¿Qué significa? Que la actitud es un multiplicador, o sea, es más importante que los conocimientos y las habilidades, ¿bien? Bueno, profesionalismo, empatía. La empatía social, esto tenemos que conocer, igualdad en el trato, claro que sí, igualdad en el trato, cero discriminación, conocimiento, ¿no? Entonces, estos son factores de calidad intrínsecas, factores de calidad que no es propiamente del servicio, sino que acompaña al servicio, ¿no? El servicio de hospitalización no es solamente el tratamiento de la enfermedad, sino es la atención de la enfermera, la atención del médico y más, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto son drivers que conducen, o variables o factores que conducen a una buena calidad pública, ¿bien? Luego, otro driver también es la información. Información que viene siendo, pues, una información actual, una información oportuna, sencilla, para tomar buenas decisiones y más, ¿no? Toda esa información, queridos alumnos, nos va a inundar totalmente, pues, para definir mejor la materia de calidad, ¿bien? Bueno, hay que escuchar también, pues, a los ciudadanos, por supuesto, escuchar el buzón de sugerencia, el libro de reclamaciones, que es toda una ley, por si acaso, que las entidades públicas tienen que tener el libro de reclamaciones, donde van a estar ahí sugerencias, aportes, recomendaciones, quejas también y más. Bueno, el tiempo de provisión. Acá lo que diferencia a una entidad de otra es el tiempo de provisión. Ustedes seguramente habrán escuchado que un médico en una hora puede atender a tres pacientes. O sea, 20 minutos es la atención de un médico. En cinco horas serían 15 pacientes, ¿no? Entonces, este estándar es para todas las entidades, para todos los hospitales. Bueno, mire, acá tenemos que conocer que en las entidades, el tiempo de provisión es el periodo que le toma a la persona a recibir los servicios, ¿no? Desde que la persona espera ser atendida hasta alguno de los diferentes canales para obtener resultados de gestión, ¿no? La cantidad de veces que tuvo que acudir o contratarse con la entidad o el cumplimiento de los plazos establecidos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo estuve atendido por la salud. Desde ayer hasta el día de hoy me buscó un síndrome. Y pues los que me decían eran, no hay reprogramaciones, vuelvo a llamar, vuelvo a llamar. Prácticamente me ha tomado horas de conseguir una cita, ¿no? Entonces, este estándar tiene que ser lo posible, pues, para todas las entidades. Gracias. 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 ¿Eso es el Pl礎? Y para ello tenemos que mostrarles realmente cómo es que se realiza un buen trabajo. Bien. Muy bien. Ante ello, miren, queridos alumnos, que nuestros drivers hemos visto desde lo que es el tiempo, ¿no? La persona. También hemos visto el trato. Bien. Ahora vamos a ver el driver relacionado a la accesibilidad. Bien. Conocer al ciudadano es importante. Bien. Sobre los servicios públicos y más. Hay que considerar aquí la seguridad integral, la atención, entonces realmente no solo es un servicio, sino también los clientes que los rodean o el ambiente en sí. Por eso hablamos pues de la seguridad, el tema de lectura, estructura táctica, más bien. Bueno, la accesibilidad es como ese respaldo que funciona. Por ejemplo, ya conociendo realmente estos conductores de la calidad, lo que tenemos que saber es cómo mejorar la calidad de los servicios públicos. Pero para ello lo primero que tenemos que detectar son claramente nuestros procesos internos, bien. Nuestros procesos internos y lo que necesita el servidor. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, los drivers, la clave de conocer y los servicios de calidad, bien. Para ello tenemos la implementación de la norma técnica, queridos alumnos. Vamos a basarnos en esta norma técnica de calidad y en los servicios del sector público y cómo pueden implementarlo en nuestras instituciones, bien. Miren, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Como tenemos acá realmente todo un temario sobre la norma técnica de la calidad. En primer lugar, vamos a ver lo que es la calidad de los bienes y servicios. Vamos a ver también, queridos alumnos, el modelo para la gestión de la calidad del servicio. Los conductores, la implementación del modelo de la gestión de la calidad, el despliegue de la norma técnica y también tenemos, ojo, la gestión de reclamos en las entidades públicas, bien. Muy bien, la calidad de los bienes y servicios. En esta materia tenemos acá un marco legal que hemos mostrado anteriormente, pero queremos mostrarle también cómo ir evolucionando a través del tiempo, bien. Bien, este timeline, este listado realmente de normas legales comienza, claro que sí, en el año 2002, con la ley marco de modernización de la gestión del Estado, bien. Luego tenemos el decreto supremo, la 042, en el año 2011, donde se le obliga a las entidades a contar con un libro de reclamaciones. En el año 2013 mejora esto notablemente con la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, una de las políticas más importantes que ha creado el país, bien. Bueno, ante ello, en el año 2015 hay una resolución como uno de los lineamientos que se ha creado para que la ciudadanía, bien. Y así mismo también tener para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de administración pública. En el año 2016 se modifica estos lineamientos y se implementa la mejora de la atención a la ciudadanía. Y miren que en el año 2017 ya hay una estrategia para la cual el Estado en 73 entidades. Muy bien, y desde ahí en adelante tenemos otros decretos supremos, como el Sistema Administrativo de la Modernización de Gestión Pública, la ley marco, importante en el año 2018, otras estrategias para las otras entidades, para 58 entidades, y tenemos, ojo, una norma técnica. Esta, por favor, ustedes tienen que apuntarla, bien. La norma técnica, la 001-2018 de la Secretaría de Gestión Pública, para implementar la gestión por procesos en las entidades. Muchas entidades no tienen sus procesos actualizados, muchas entidades tienen, de repente, sus procesos basados o descontinuos. Entonces, está la de la PSM y habla sobre esta materia, bien. Y bueno, del año 2019 para en adelante ya salieron otras normativas, ¿no? La resolución ministerial para mejorar la atención a la ciudadanía y más. Bien, entonces, este es el timeline que realmente nosotros tenemos que conocer en esta materia, ¿bien? Bueno, ¿por qué nace la norma, realmente? ¿Cuáles son las principales motivaciones, no? Para la norma, referido a la norma, pero la norma es más a esta materia, ¿no? A ver, quiero ver. Muy bien, queridos alumnos. Bien, entonces, miran, que conozcan la virtud de la creación, pues, de esta norma en sí, ¿no? En primer lugar, hay que saber que la norma en concreto, la norma en concreto busca resolver esa lentitud y ejemplos de los trámites, ¿no? Falta de interés o amabilidad del personal, falta de comprensión del problema por parte del personal y de la entidad, falta de conocimiento, información insuficiente, excesivos trámites o muchos requisitos, y dificultad para comunicarse y hacer telefónica o vía internet. Por eso se crea esta norma de calidad, ¿bien? Así mismo también, bueno, acá realmente lo que busca, claro, que sí son las quejas, ¿no? La mayor queja es sobre el acceso a la buena administración, tenemos otras quejas sobre el derecho a petición, derechos laborales, principalmente el tema de calidad, ¿bien? Bueno, a nivel internacional, en Perú es el segundo país, mayor índice, menor índice de calidad de públicos, ¿no? Nos gana Bolivia, pero estamos en los últimos lugares, ¿no? Entonces, estas son algunas de las normas que tenemos que ir mejorando poco a poco en las entidades, ¿bien? Y claro que sí, Perú y Bolivia, por ejemplo, lideran el porcentaje de trámites que requirieron tres interacciones o más para su resolución, ¿no? Esos trámites, esos trámites públicos, esos trámites, realmente, las cuales, pues, deberían resolverse en poco tiempo, en Perú y en Bolivia, pues, se resuelven en tres o más. Entonces, estamos hablando, pues, que hay lentitud, ¿no? Muy bien. ¿Qué hemos venido abordando en la calidad del sector público? ¿Bien? Desde la PCM, como hemos mencionado, ya se ha creado el manual para mejorar la atención a la ciudadanía, ¿bien? El cual fue aprobado en el 2013, actualizado en el 2015. Es un manual prescriptivo, con estándares, elementos, poco flexibles, pero muy enfocado en el front office, porque estamos hablando en el ciudadano, ¿ya? Luego ya tenemos desde la PCM también otros planes para mejorar la calidad. Muchos de ellos comenzaron desde el 2016, han sido flexibles, pero poco orientados, o sea, muy poco aterrizados, a las necesidades de las entidades públicas, ¿bien? Pero sí hay un conocimiento y experiencia de las entidades. Y de otras entidades, bien, propiamente, la ISA resume que la certificación de calidad garantiza, por supuesto, realmente el buen trabajo de la materia, ¿bien? Hay que saber aquí que tenemos el premio nacional de la calidad, ¿no? Que incentive a las entidades a mejorar su calidad pública. Referencias internacionales, queridos alumnos, muy importante. Ya tenemos, pues, de Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Francia, también importante. El referencia al Mariano, que define los estándares de calidad de servicio del Estado, ¿bien? En Argentina tenemos, por ejemplo, el modelo de la gestión de calidad, apunta, pues, a satisfacer las necesidades implícitas como explícitas de los ciudadanos, ¿bien? Enfoque centrado en el ciudadano, totalmente, ¿no? Lo que buscamos aquí es una orientación a la norma técnica y más, ¿bien? Tenemos acá diversos conceptos de lo que es calidad. Por la ley marco, la cual fue hace ya unos 21 años atrás, según esto, y la hizo, ¿no? Es la calidad, pues, es la capacidad de un bien o servicio para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, ¿no? Muy amplio, muy genérico. ¿Qué diferencia tenemos entre una calidad pública y una calidad? Realmente mucho, ¿no? Por supuesto, la privada, el cliente puede escoger entre esos proveedores, pero realmente, en la pública, realmente hay un proveedor. O acaso, por ejemplo, hay otro INEI, ¿no? INEI no hay, no hay, no hay, no hay un perú, o una sola, ¿no? La privada, el objetivo es obtener ganancias, ¿no? En la pública, generar políticas y servicios en beneficio de los ciudadanos. En la privada, tenemos metas definidas por el mercado, pero en la pública también tenemos metas, pero son ya metas de las leyes, las políticas, de los reglamentos, de los planes, ¿no? Luego tenemos en la privada, que hay acciones que impactan en la imagen, ¿no? De la empresa, no impactan en todo el sector, pero en la pública tenemos una imagen que no puede verse mermada, ¿no? O solamente ustedes imagínense. Bueno, ya ha habido casos del programa Cali Warma, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han escuchado del programa Cali Warma? Queridos alumnos, a ver, ¿quiénes de ustedes han escuchado del programa Cali Warma? ¿Mm? Tenemos realmente varias personas que han escuchado del programa Cali Warma, ¿no? Ahora, este programa Cali Warma, el cual pues busca entregar desayunos escolares, ¿no? Tienen unos estándares nutricionales, ¿bien? Y más que varios de estos desayunos generen enfermedad. Entonces, acá hablamos que el Estado realmente no puede fallar en sus servicios públicos, ¿bien? Tienen que ser servicios realmente están los más están los posibles. Muy bien. Bueno, con ello, realmente estamos pues, se ve, mostrando la atención, ¿bien? Hay que comentarles aquí, ¿no? que la de la CAS, y sobre todo, pues, la de lo que es un cliente público, se complementa con el modelo, ¿bien? Tenemos acá el famoso modelo para la gestión de la calidad del servicio, ¿bien? Muchos son aquí, queridos alumnos, porque el modelo de la calidad de atención del servicio debe adoptarse, pues, para todas las entidades, ¿bien? Y acá tenemos ojo de manera concreta. Miren, el modelo, muy basado también por el modelo de PHVA, o el ciclo de DEMI, ¿no? Que es muy conocido en un ámbito empresarial, ¿bien? Comienza en primer lugar con conocer la necesidad y expectativas de las personas, o sea, en el ciudadano. Vemos que este es el uno, el que está en el centro. Este círculo que está en el uno, lo que se busca es identificar el valor público, el valor público, o sea, que va a ofrecer de más, de valores, que darán, fortalecer el servicio, recursos, ¿no? De presupuesto, luego medimos y analizamos la calidad del servicio en el punto número 4. Y liderazgo y compromiso de la alta dirección, o en este caso, pues, estamos hablando de las entidades en concreto. ¿Bien? Y clasificamos la cultura de calidad del servicio. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-4288. 8884, o también a 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo, más 51, a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números, para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web, www.encap.edu.pe, para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública. Para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especial sesión, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú. Yape o Plintampe, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente. Aquí mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web. www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.